El Tribunal Superior de Londres optó este martes por aplazar su decisión final sobre el recurso del caso del periodista australiano Julian Assange, fundador de Wikileaks, por lo que no será extraditado a Estados Unidos en forma inmediata. Según el dictamen, la Corte ha dado al Gobierno de Estados Unidos tres semanas para dar garantías satisfactorias de que Assange podrá alegar en su defensa la primera enmienda de la Constitución estadounidense relativa a la protección de la libertad de expresión. También se necesitarán garantías de que el australiano no se verá perjudicado en el juicio por razón de su nacionalidad y de que no se le impondrá la pena de muerte. Si no se dan esas garantías, entonces se concederá autorización a Assange para recurrir, pero si se ofrecen, las partes tendrán la oportunidad de presentar nuevas observaciones en una vista el próximo 20 de mayo a fin de tomar una decisión sobre la apelación. Tras conocerse el fallo, la esposa del periodista, Estela Assange, dijo a los medios a las puertas del tribunal que estaba impactada por la decisión y aseguró que su marido es un preso político. Es periodista y se le persigue porque ha sacado a la luz el verdadero coste de la guerra en vidas humanas. Este caso es una represalia, es una señal para todos vosotros de que si sacáis a la luz los intereses que dirigen la guerra, os perseguirán, os encarcelarán e intentarán mataros. Estados Unidos pide que Assange sea extraditado por 18 delitos de espionaje e intrusión informática tras sus explosivas revelaciones de su portal que entre los años 2010 y 2011 dio a conocer supuestos crímenes de guerra de Estados Unidos en Irak y Afganistán. Assange fue detenido por primera vez en 2010 a petición de Suecia por un caso que ha quedado archivado. En 2012 se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres, pero fue arrestado en 2019 por la policía británica una vez que ese país le retiró su estatus de asilo y desde entonces ha estado en prisión. Gracias. 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 Gracias.